Es difícil la situación, como tú dices, sobre todo después de las elecciones catalanas con un batacazo importante que se ha dado el Partido Popular, 11 diputados, se han perdido 10 prácticamente en favor de Ciudadanos. Y esto a tres meses de las elecciones generales. Es una situación complicada. Sí, efectivamente la situación, el resultado para el Partido Popular no es bueno, yo creo que es evidente. También es verdad que les hemos tenido peores y les hemos tenido mejores, eso también es verdad. Pero también vamos a poner, yo soy una persona optimista y soy una persona positiva. Entonces me gusta mencionar y poner en valor las cosas positivas, aunque no soy ninguna ilusa y también hay que poner en solfa, lógicamente, las cosas negativas para corregirlas y, lógicamente, trabajar sobre ellas. Pero empecemos por las positivas. Había gente, y todos sabemos quiénes, lo habían planteado como un plebiscito y como la propia, donde se decidiría la independencia de Cataluña, donde se iba a mostrar. Y bueno, los que lo han planteado así han perdido, no han llegado a conseguir la mayoría. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que poner sobre la mesa y que tenemos que destacar. Y en segundo lugar, hay cosas negativas, claro que hay cosas negativas. Hay cosas negativas que la sociedad catalana, los catalanes, una parte de España, están muy divididos. A mí no me ha sorprendido, pero eso no quiero decir que no sea complicado, delicado y algo sobre lo que ponerse a trabajar, porque eso es fruto de 30 años, desde mi punto de vista, de adoctrinamiento absoluto, por parte de los medios de comunicación públicos, por parte de las escuelas, por parte del gobierno y de empleo de recursos para este tema. Por lo tanto, ese es un tema que a mí me preocupa y nos tiene que ocupar a los políticos, como no puede ser de otra forma. Pero sobre todo, ¿sabes, Javier, lo que más pena me ha dado? Que no hemos hablado en absoluto del paro en Cataluña, que no hemos hablado de cómo solventar los cierres de hospitales y de servicios sanitarios en Cataluña, que no hemos hablado de la situación de los jóvenes en Cataluña. Entonces, es absolutamente, es de película de Almodóvar, iba a decirlo, de película de Berlanga, que quienes son incapaces de gestionar autonomía estén hablando de crear un Estado, pero si no han sido capaces de gestionar una región.